Hola, esto es Nómada Channel. Comenta aquí abajo si has visto a algún latinoamericano en K-Dramas. ¿Qué onda nómadas? ¿Cómo están? Un nuevo K-Drama significa la búsqueda de un extenso casting. Y como la mayoría de estas historias están situadas dentro del territorio coreano, el cast suele estar compuesto únicamente por las estrellas de dicho país, actores extranjeros con ascendencia coreana o, en ocasiones, algún otro extranjero de Japón o China. Sin embargo, cuesta ver a un actor con facciones occidentales participar en una de estas producciones. Es por eso que los momentos que llaman la atención son cuando un extranjero hace aparición en algún capítulo, pero aún más cuando su participación es más recurrente en la historia. El día de hoy les traigo algunos dramas coreanos que abrieron sus puertas a actores extranjeros para formar parte de su elenco. Iniciamos con el recordado drama escolar To The Beautiful Youth, una historia de una chica que finge ser hombre para estar con la persona que admira. En este drama pudimos ver al actor Julian Kan. Él dio vida al hermano de la protagonista. En realidad, él es un extranjero que ha ganado popularidad en Corea del Sur y este drama es prueba de ello. Julian Kan es un actor y modelo francés, compadre coreano y madre francesa, un extranjero muy reconocido en el país asiático. Él ha participado en muchos dramas, programas de variedades y comerciales de televisión. El último cake drama en el que pudimos verlo fue en el año 2017, con Fight My Way, haciendo un cameo en la historia. Esta serie de Netflix se estrenó el año pasado. Se trata de una historia donde varios jóvenes persiguen sus sueños y enfrentan los retos de la vida adulta, rodeándose de aprendizajes pero también de desilusiones. En los primeros episodios, una de las maquillistas de Parvogum es una chica mexicana que se volvió popular en las redes sociales por esta aparición en esta serie. Hablamos de Carla Ávila, una latina que últimamente debutó oficialmente en la película Barrenderos Espaciales, al lado de Son John Ki. Digo que debutó oficialmente porque antes, sí había actuado en dramas, pero sus participaciones habían sido muy pequeñas. Ha participado en reconocidos dramas como este, Recuerdos de Juventud, Memorias de Alhambra, así como algunos cameos en 12 Noches y Welcome to Waikiki. Además, apareció en diversos comerciales e incursionó en el mundo del modelaje, una mexicana que poco a poco se va abriendo paso en la industria televisiva coreana. Continuamos con otro drama exitoso del año 2020. Esta historia sigue a un grupo de jóvenes testarudos y valientes que se oponen ante las injusticias del mundo. Este drama nos presentó a un personaje extranjero llamado Tony, mismo que fue interpretado por Chris Lyon. Chris Lyon es un actor nacido en Estados Unidos, pero que tuvo mucha influencia coreana desde pequeño, ya que en su escuela y universidad convivió con alumnos de intercambio coreanos. Gracias a ellos, viajó a Corea del Sur donde conoció a G-Dragon y otros famosos, comenzando así con su carrera actoral. Este cake drama no podía faltar en esta lista. Creo que fue uno de los primeros dramas en donde se mostraron como parte de su elenco a un personaje extranjero. En este famoso drama tuvimos a Abigail Alderete, una chica paraguaya que llegó a Corea con el objetivo de estudiar la universidad, por lo que su coreano es muy fluido. Ha hecho apariciones en varios programas de variedades. Además de ser actriz, es modelo y conductora de radio y televisión. Ella tiene el título de ser la primera actriz hispanoamericana en participar en un drama. Este drama del 2016 tuvo en su elenco a un actor extranjero, Hablo de Sam Okiere, quien se ha posicionado como el hombre negro más famoso de Corea del Sur. Se hizo famoso por una entrevista que se viralizó donde hablaba un poco sobre el racismo en Corea. Él es originario de Ghana y llegó al país gracias al programa de becas que da el gobierno de Corea. Ha hecho apariciones en varios dramas como películas y una larga lista de programas de variedades. Esta historia estrenada en el año 2016 nos lleva a conocer a seis personas de todo el mundo que viven en una bella casa en Seúl. El drama cuenta sus historias de vida, amor y amistad. Entre el elenco principal de esta producción tuvimos al famoso mexicano Christian Burgos. Creo que este actor es uno de los más famosos extranjeros en Corea del Sur. Ha participado en muchos programas de variedades y hasta fue nombrado embajador del Hamburg. Sin duda, su fama en aquel país asiático sigue en ascenso. El mundo del entretenimiento coreano tiene muchas puertas. Algunas de ellas son abiertas por extranjeros que decidieron ir a este país a estudiar y terminan siendo grandes figuras públicas que le dan la bienvenida a la actuación en cake dramas o películas. Aunque obviamente no todo ha sido color de rosa para ellos. Han luchado, trabajado duro y a veces hasta fracasado para conseguir su sueño. Pero a pesar de todo, nunca se han rendido. Una buena elección para cada uno de nosotros que cuando se quiere algo se puede conseguir. Como siempre me gustaría saber tu opinión al respecto. Además, deja en los comentarios si conoces a otro extranjero que haya participado en cake dramas. Si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!